Nuestra unión Pero, ¿y eso qué lo hacéis para...? No me penes No me penes, hermano No me penes, hermano, con tu penes ¿Te gustan los penes pequeños? ¿Quieres unirte a nosotros? Hombre, los penes pequeños la verdad que no me gustan Ni los pequeños ni los grandes Hay que aclarar la situación Porque si no, puede haber Confusión, ¿eh? ¿Qué tal? No puede haber confusado A mí nadie me quita de mi cabina telefónica Simplemente nos dedicamos a eso A justiciar a la gente ¿Pero es que tenéis una penería? Sí, es una penería Una oficina Mira, ya verás, ven por aquí ¿Tú te puedes creer Que estando a 2 de enero o 3 de enero O lo que sea esto La tía esta vaya en pantalones cortos Y en tirantes Esto hay que justiciarlo por parte de los hermanos ¡Hostia! Los hermanos de pequeño entran a la acción Espera, espera, que me la violo O sea, que si es una especie de justicieros Claro ¿Qué se ha quedado? ¿Qué se ha quedado? Pero justicieros ¿Pero por qué? ¿Qué os ha hecho esta mujer? Nada Es que son contra las leyes de la física Está contra las leyes de la seguridad física Claro Qué hostia Qué hostia me ha dado Vale ¿Y cuál es la misión ¿Cuál es la misión que os han encomendado por este hermanos de pequeño? Es que hay varias misiones Hay varias misiones Como por ejemplo Hoy Como por ejemplo Ir andando por la calle Y que este vaya sin casco ¿Qué se ha creído? ¿Qué cojones se ha creído este? Hay que celebrar el fin de año como se merece O sea, que sois como muy de la purga, ¿no? O sea, vosotros Somos como la policía Pero en versión extrema Extremo, ¿no? Vale, 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 vale Bueno, pues nada Vamos a ver Vamos a justiciarse Es que claro Si se justicia la gente de una forma leve Pues no se toma en consideración Claro Por ejemplo Estos vienen aquí sin ninguna emergencia Pues nos llevamos la ambulancia Porque nosotros Sí que tenemos emergencias Claro, claro Lo entiendo, lo entiendo Ahora lo entiendo Vale, venga Pues me apunto Me apunto Me apunto Me apunto Vale Hermano penepequeño 2 Tenemos un invitado hoy para justiciar Vale, vamos a llevarlo Vamos a llevarlo a hacer lo que mejor se nos da Que es a justiciar a la gente Ajusticiemos penepequeño Vamos a comprobar si hay gente con unos dos huevos grandes hoy Y vamos a ir a la playa A ver si hay alguien tomando el sol Es que conmigo no lo sabe Porque está la banda de los penepequeños Pero nuestros enemigos son los huevos grandes Sí O sea que estáis enfrentados a huevos grandes, ¿no? Y luego están los cronismos Que es otra banda un poco más grande ¿Y los de la tierna? También Pero eso ya forman parte de otra liga Pero explícale a la gente lo que es el cronismo Los cronismos son los de la banda de un huevo grande y otro lo mismo Sí ¿Y los de tierna? Los de tierna son los que tienen más raro que pierna Hay confrontación entre bandas Nosotros somos los penepequeños Lo que no quiere decir que no tengamos los huevos grandes Hemos empezado hace poco la ciudad Y entonces queremos más territorio Entonces estamos ajusticiando poco a poco A los miembros de Dierna Cronismo Luego también están los rareza Que tienen más pelo en la polla que en la cabeza Es que son muchas bandas Y sobre todo riman mucho Y estáis todos enfrentados, ¿eh? Sí, sí, es que claro No puede haber Hay mucho territorio, pero también hay muchas bandas Hay un señor ahí bañándose Para, para, para ¿Dónde, dónde? Hay un señor ahí bañándose Pero bueno, hermano pequeño 2 Eso no es normal Pero ¿cómo no? ¿Qué haces bañándote? No corras ahora Está practicando, ¿eh? A ver, vete para el agua Pero déjale Pero pregúntale primero Pregúntale, pregúntale ¿Qué haces bañándote? Eh, que aquí hay otro, que aquí hay otro Que sale, que sale Que sale Bueno, pero no serán estos que salen los de un día de la patera Pero si estaban bikini Pero, 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 ¿qué cojones? Hostia, lo ha matado, lo ha matado Corre, corre, corre La policía, no, no Hay que ir contra la policía La policía Nos quiere quitar la ambulancia Está desviado con los pene grandes Vale, venga Yo he hecho una mano entonces ¿Sabes qué pasa? Que al ser como una policía pero extrema Pues les quitamos protagonismo Y están enfadados, están enfadados Claro, claro Vamos a hacerlo mejor ¿Sabes lo que podemos hacer? Entonces coger los coches de policía Y robarles ya el protagonismo por completo ¿No? Por completo, sí, sí Vale Vamos a cogerlo, venga Corre que viene el helicóptero Vámonos Si es que no hay nada mejor que robar Y quedarse con los atributos de los demás ¿Ves? Así pasamos desapercibidos Así vivimos la vida Claro Somos los hermanos pendepequeños Y su amigo el cerdito Claro Es una banda Estamos instruyendo a la gente Por si se quieren unir a nuestra causa Vale, vale, vale Vamos por la playa y hay mucha gente en el paseo No está permitido No está permitido Porque claro La gente no puede pasar tranquila Porque hay tres en línea aquí Uno, dos, tres No puede ser Tiene un aforo completo el paseo Y hay que respetarlo Claro, claro Es que la verdad Y yo no sé por qué la policía viene Si es comprensible, ¿no? Claro, mira Por ejemplo Cinco y un negro Pero mira ese sin camiseta Que se ha creído Que lo has atado Que el negro se levanta, eh Madre mía Mira este Este seguramente sube la venta Ese por tener demasiado músculo, ¿ves? Claro ¿Ves a por ir en falda? Cuidado la policía La policía se anima Uy, la policía Claro, pues mira Al final yo creo que salga animado Los de la policía A unirse al grupo también Claro Porque están viendo ¿Qué hace este señor? ¿Qué le ha dado permiso? Mira, mira ese sin camiseta Claro, mira ese Porque el gorro más feo del mundo Toma, ala Este no está permitido correr sin zapatillas Es que no sé qué se ha creído Es que yo no lo entiendo No Mira, este sin camiseta Venga Hostia, ay, ay, ay Bueno, a Walpole le está pareciendo demasiado fuerte Lo veo como un poco preocupado Lo que pasa es que es el hermano pequeño Y todavía no está muy Yo soy el hermano pequeño De los hermanos pequeños Polla Claro, de los huevos pequeños Es que a ver A ver, a veces nos olvidamos de nuestra banda Sí, claro Porque es que hay tantas Por aquí no se puede subir Mierda Me bajamos si querés Pues nos bajamos todos Y pasamos andando Claro Claro No No ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Que me matan Corre, corre Haz paso Tenemos que pasar Y ahora Al llegar aquí La estrategia de escape es Saltar para abajo Aunque no se pueda Aunque no se pueda Vale Que no pasa nada Pues nada Seguimos para arriba Si no se puede para abajo Vale, pues seguimos para arriba Vale, venga Yo mejor me quedo aquí Yo mejor que me voy a quedar aquí Porque estoy un poco cansado Dejadme respirar Vale ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos hacer Podemos liderar ante la policía Porque Tanto acoso no es bueno Yo como que estoy un poco cansado Me voy a quedar así Espera Yo voy a La técnica de los pene pequeños Ponme un C4 a la espalda No tengo C4 Pero tengo un limón Un kiwi Ven aquí Pero ¿por qué no tira el limón? Bueno, te lo tiro encima Te lo tiro encima, ¿vale? Estoy encima con un limón Vale Parece que Guapo también tiene su limón Vale Y Paul también Sí, sí, sí Vale, ya estamos todos juntos aquí reunidos Creo Creo Tengo entendido que hay gente En esta ciudad Que cuando la matas Le sale sangre de color blanco Pero eso Eso es por Con la actualización nueva, ¿no? Creo que es un easter egg A ver Espérate No lo mates todavía Que venga el pene pequeño 2 Este va a ser tu prueba De iniciación a nuestra banda ¿Vale? Vale Tienes que sacrificar A una persona Cualquieras al azar Sí Y comprobar si su sangre Es del color de la nieve Ajá De ser así Puedes formar parte De los hermanos pene pequeño Entiendo, entiendo, entiendo ¿Vale? Vale ¿Por qué hay un helicóptero Ahí en medio de la playa? Porque es mío Es mío, es mío, es mío Ah, vale, vale Lo he pedido por si hay que escapar Vale, vale, vale Porque Trump, ala Corre, corre, compruébalo Comprébalo Que se te escapan las presas Mierda que se me escaparon A ver, este está frío No tiene sangre blanca Algo, algo, algo así Extracción, extracción Nos vemos Algo rápido, algo rápido Algo pequeño Algo pequeño Extracción, extracción Bueno, yo lo veo un poco rojo No sé Pues yo lo veo blanco A lo mejor será por el traje Que tengo las lentes mal puestas Ah, vale Extracción, ¿dónde? Extracción, aquí, la playa Baja, baja, baja Estracción, más adelante Corre, date prisa Pene pequeño 2 Voy Pene pequeño grande Bajo cuidado, ¿eh? Bajo cuidado Espera, es que no doy muchas clases Frena Pero bueno Pero bueno Vamos Vamos, que viene, que viene Ya voy, ya voy Subir a chicas Un poco más y más Extracción al Hostia Mierda ¿Qué cojones? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre iniciado Corre iniciado La siguiente prueba es El aterrizaje forzoso Con un paracaídas De reserva ¿De acuerdo? Vale, vale En la noria, en la noria Sí, pero pene pequeño 2 Tiene que ganar altitud En cuanto lleguemos A los 777 metros Sí, pero te das cuenta Lo que voy haciendo Con mi helicóptero Mira Es como si el pene Se erectara Mira, ¿eh? ¿Se pone erecto? No se pone erecto Sí, claro, claro Efectos de la viagra Pene pequeño 2 Fíjate en el altímetro Que al llegar a 777 metros Tenemos que saltar No me enseñaron en clase De la marina Que es el Pues nada, contamos hasta 5 Y a ver quién llega Encima de la noria 1, 2, 3, 4 Y 5 Para abajo Espera Que yo No sé si tengo paracaídas Sí, tengo Sí Cuidado No os caigáis Encima del helicóptero De la policía Ya ves, ya ves Casi se mata Que voy, que voy Vale Tengo el paracaídas Nevao Antes de abrirlo Yo también Todo muy lógico Bueno, chavales Chavales Vale, vale, vale Hostia El helicóptero Hostias Voy a caer encima Voy a caer encima De la noria No, no caigo Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Me he matado Mierda, se me ha soltado Paracaídas Pene pequeño He caído encima De una placa fotovoltaica Bueno, chavales Entiendo A ver, primero de todo Aquí hay un puesto Para vender Perritos calientes Venir donde estoy Que hay un tío Tocando la guitarra ¿Qué dices? Te lo juro Venir Pero si no tiene permiso Para tocar la guitarra Pero vale Antes de que lo mates ¿Qué hacen estos dos Haciendo un dab? Y tomando el sol Venir a mi correr Creo que el helicóptero Nuestro helicóptero Los ha matado No me hagan mucho caso Entonces no pasa nada Por favor Tenéis que venir Vamos, vamos Pero en serio Ahora estoy hablando en serio Antes de nada No lo matéis Y escuchad La puta guitarra Vale No lo matéis Por favor Ahora, si desafina una nota Ya sabes lo que tiene que pasar Ya sé Yo creo que Hay que hacer una prueba De presión A este hombre Vale Antes de hacerle nada Que es que le apuntemos A ver Está tocando la guitarra Sin camiseta El 3D Espera Espera No se toque Yo estoy viendo En vez de guitarra Estoy viendo bongos No se parezca a mi Gibson ¿Qué vas a decir? ¿Bongos? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a parar? 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 ¿Qué vas a parar en la zona pública? Esto es un delito, eh? Aquí hay 3 delitos En menos de un metro cuadrado No, no, y aquí Este mexicano Veamos a chicha sin licencia Y está grabando sin permiso Pero qué cojones Mira cómo ven Sin ningún reparo aquí Pero Y encima sin invitar Y encima Se pone a bailar Cachondeando Si de nosotros Sí, sí O sea, mira Una china y un negro Estoy saliendo esta noche Hay que empezar a tomar medidas Primero el de la guitarra ¿Vale? Oye, guitarrista Quería enseñarte Lo que viene siendo Pues Que no se puede tocar aquí nada Y lo siento, tío Que te des por culo Corre, que se escapan Que se escapan Que se escapan La china, la china, la china El negro, el negro Me ha dado la misma vuelta Toma Hostia, que le he pegado a otro Que no era Hostia, yo le he quitado el sombrero a otro También Hostia, ahora la china ¿Qué haces, cabrón? Perdón, perdón Hostia El bañador este Que vaya feo que es también Madre mía Que esto es pego Hostia, es como campanos, eh Muere Hostia Cuidado Hostia, que me mata Que te mato Fuera, fuera, fuera Muere No, alteres El orden Público Coño Que no Alteres El orden Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Tranquilos, hermanos Pero pequeño Tranquil Tranquilitaos ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón?